Hola, este es un vídeo especial donde haremos un repaso de los aspectos más importantes de los capítulos 62 y 63 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Repasemos. La serie de diferentes escenas y acontecimientos del capítulo 62 están entre los más densos de toda la novela. Se centra en la cabeza encantada de Don Antonio, pero también hay un par de momentos metaliterarios. El primero, cuando Don Quijote se pasea por Barcelona con un cartel en la espalda que indica, este es Don Quijote de la Mancha. Y el segundo, cuando entra en el taller de imprenta y se enfrenta a la continuación apócrifa de su propia historia. Cervantes pone de relieve el hecho de que Don Quijote no es una persona real, es decir, que es una construcción artificial. ¿Pero por qué lo hace ahora? Como para reaccionar esta idea con la política, en la cena Sancho repasa su gobierno y sus secuelas. Y como para reaccionar esta idea con la religión, en el baile, Don Quijote grita una frase asociada con el exorcismo. Si la cabeza parlante mágica es, en cierto sentido, una metáfora de la novela de Cervantes, que también se expresa a través del cartel en la espalda de Don Quijote y el que está encima del taller de imprenta, a continuación, la Inquisición es uno de los principales objetivos de su sátira. La nefasta institución aparece como contraria a la ciencia y la libertad de expresión. Cervantes apunta a una de las razones por las que España no podía abrazar el mundo moderno con el mismo vigor de un país como, por ejemplo, Inglaterra. El episodio de la imprenta es también un caso fantástico de Miz en Abim. Cervantes alude a sí mismo en todas partes, en contraste con el trabajo de Avianeda e incluso apunta otra vez más a la Inquisición. Don Quijote elogia Luz del Alma, justo el tipo de libro erasmista que la Inquisición quemaba a menudo. Y Don Quijote señala que la continuación apócrifa de Avianeda ya debería haber sido quemada por ser poco realista. Esta es una obra magistral. ¿Qué tiene de realista un personaje quejándose de un libro en el que aparece él mismo? Nada. El punto final de Cervantes, Avianeda podría ser entretenido, pero carece de la sofisticación metaliteraria cervantina que vemos en este mismo episodio. El capítulo 64 se aparta del juego metaliterario y toma una mirada cómica, que luego se vuelve seria de la cuestión morisca. El maltrato de Sancho por los galeotes es más justicia poética por los pecados del imperialismo español. Y Ana Félix despliega una narrativa bizantina que una vez más aboga por el amor transétnico y el perdón. Caramba, incluso un par de turcos, casi siempre perros asesinos en la ficción de Cervantes, están a salvo de ser ahorcados. Y para colmo, el simbólicamente llamado Antonio Moreno da la bienvenida a una familia morisca en su casa. Este gesto magnánimo no tiene un buen reflejo en nuestro escudero favorito. Hasta aquí el resumen de los capítulos 62 y 63 de la segunda parte del libro. Continúa disfrutando de esta aventura en el próximo vídeo de nuestro curso Descubre Don Quijote de la Mancha. 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 Gracias por ver el video